hola bendiciones para todos acompáñenme a hacer un repollo para pupusas vamos a picar cebolla este es orégano a zanahoria vinagre al gusto le pones al gusto la sal también así es que acompáñenme vamos a picar el repollo lo más picadito que puedas hacerlo pero este cuchillo no tiene filo quien me regala un cuchillo con filo 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 así está el proceso picando el repollo queda muy delicioso para las ricas pupusas es que espero aprendas un poquito de esta preparación de curtido ahora vamos con la cebolla que me hace llorar bien azul estoy llorando lloro más con la cebolla yo creo pero mira le da un sabor riquísimo y un color bien bonito riquísimo ahora vamos a ponerle la sal al gusto también le vamos a poner el vinagre el vinagre que tú quieras ponerle el blanco o el de manzana también le puedes le pongo cuatro tazas de agua y al gusto también tuyo según como lo quieras este es el vamos a machacarlo bien el orégano machácalo, machácalo, machácalo muy bien hasta que se pueda concentrar bien con el vinagre y la sal y el agua y aquí lo dejamos un día antes para el día de mañana esté bien concentrado y bien crunchy crunchy crujiente miren así me quedó así me quedó el delicioso curtido espero les haya gustado gracias por acompañarme bendiciones 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 bendiciones